Buenas tardes amigos y feliz viernes, ya ha girado el viento con respecto a ayer y hemos estado observando que esa brisa llega del este en la región, las ráfagas no están llegando ni a los 30 ni a las 35 millas, hoy ha estado entre 20 a 25, el viento sostenido puede observar usted allá afuera que está entre 14, 16 hasta 17 millas por hora del este. La buena noticia es que para las próximas horas si usted tiene planes de ir a la playa este fin de semana el viento ya no va a estar tan fuerte lo que va a provocar que ese oleaje comience a disminuir para las próximas horas y bueno si tenemos ligera posibilidad de algunos aguaceros pasajeros pero que no van a estar empañando nuestro día y de hecho hablando de aguaceros pasajeros hoy mismo hemos estado viendo esa actividad de aguaceros sobre el área que a esta hora ya han dejado de afectar lo que es el área metropolitana de la ciudad de Miami y puede ver como todo está libre de lluvias pero más temprano nos estuvo sorprendiendo alguno que otro aguacerito allá afuera. Sobre la ciudad ahora mismo 76 grados espacios de sol y algunas nubes asimismo va a estar para el resto de la noche cielos parcialmente nublados y las temperaturas van a estar en el rango bajo de los 70 hacia las 11 de la noche 72 grados alta humedad quizás algo un día algo no tan bueno para estar allá afuera con ese cabello suelto sobre todo si tiene planes al aire libre. Altas presiones nos acompañan más al norte del estado y para mañana van a comenzar a trasladarse ya hacia el océano eso va a permitir y ya lo hemos estado viendo que esa brisa comienza a influir sobre nuestra región del este trayendo algo de aguaceros para horas de la tarde entre un 20 a un 30 por ciento. En el mar que vamos a tener bueno ya se ha cancelado esa advertencia para las embarcaciones pequeñas pero se mantiene el riesgo de corrientes de resaca para este sábado. Los vientos van a estar soplando del este entre 10 a 15 nudos habrá oleaje de 2 hasta 4 pies y las aguas de la bahía ligeramente movidas. Ahora para el fin de semana cielos parcialmente nublados poca probabilidad de lluvia algunos que otros aguaceros pasajeros sábado y domingo realmente nada que pueda estar afectando nuestra jornada. Hacia el inicio de la semana laboral lunes y martes bueno un poquito más de actividad de lluvias va a estar cálido las temperaturas van de vuelta a los 80 grados. Para el miércoles la cercanía de un frente desciende un poco esas temperaturas hacia horas del día donde vamos a estar ya recibiendo máximas en los 77 78 y eso se va a mantener hasta el jueves. El viernes de la próxima semana vuelven a ascender las temperaturas.